Bienvenido a Estilocracia Recuerda que aquí aprenderás que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata, tener tus tenis favoritos no es suficiente Una vez que los tengas, debes saber cómo limpiarlos correctamente para mantenerlos como si fueran nuevos No hay nada que estropee más la imagen de alguien que su calzado sucio Y recuerda, todos, absolutamente todos y también ellas mirarán tu calzado La buena noticia es que el cuidado de los tenis no tiene que costar mucho Puedes mantener reducidas tus sneakers favoritos de una forma muy sencilla La primera regla es la rotación Cuanto más a menudo usas tus tenis favoritos, más rápido se van a deteriorar Dejar que tus tenis se ventilen entre cada puesta es algo fundamental Pero más allá de eso, hay algunas herramientas importantes para cuidar los tenis Asegúrate de usar un cepillo Lo que realmente importa es la cerda Pero también depende del material de tus tenis Esto definitivamente juega un papel muy importante Siempre se recomienda que tengas cepillos estándar Y cerdas duras porque a veces necesitas hacer esa rigidez extra para entrar en lugares pequeños y poder limpiar Lava bien las agujetas Antes se creía que la mejor manera de lavar las agujetas blancas Era ponerlas en un recipiente con agua caliente y cloro Pero una vez que se secaban y se volvían a poner en los tenis Se sentían diferente porque el cloro debilita todas las fibras Rebojar las agujetas en agua tibia y usar algún tipo de limpiador es lo mejor Además de moverlas de un lado a otro o sumergirlas Es ideal para que se laven mejor y después enjuagarlas Notarás que quedarán suaves como al principio Estilócata, antes de seguir te pido que por favor te suscribas al canal No esperes más, hazlo ahora mismo Y así nos ayudas a seguir con nuestro proyecto Y vamos adelante La gamusa En definitiva para la gamusa se recomienda no usar ningún tipo de jabón o protector Lo ideal para la gamusa es limpiarlo, dejarlo secar Y luego dejar que se sequen durante la noche Pero si te gusta usar protectores Debes saber que tipo de limpiador es el ideal para el tipo de gamusa de tus tenis Y debes saber usarlo correctamente Pero toma en cuenta que si rocias sobre tus tenis de forma descuidada Puedes dejar una mancha blanca que será muy difícil de remover Usa paños de microfibra Usar un paño para limpiar cualquier mancha o salpicadura que aparezca Cuanto antes es mejor Así que si eres particularmente exagerado respecto a tu calzado Debes llevar un paño contigo en todo momento Y de preferencia que sea color blanco Esto te asegurará que ningún color se impregne accidentalmente en el zapato Las toallitas de limpieza desechables también son una solución fácil y efectiva Y ahora el desodorante para tenis Te guste o no, tus pies van a sudar en algún momento Tener siempre un desodorante o un spray de fragancia que apliques dentro del zapato En las plantillas es lo mejor Otras opciones son calcetines que absorben la humedad Y toallitas secadoras que puedes dejar durante la noche dentro del zapato Esto es especialmente útil en los veranos Y por último Usar la lavadora Cuando todo lo demás falla La lavadora es tu último recurso Para algunos esta idea es inconcebible Pero si te ves obligado a ello Asegúrate de quitar los cordones Y de meter tus tenis en algunas fundas para almohada Y atarlas No hay garantías aquí Así que solo úsalo como un último recurso Amigos tilógata Dinos que te parece esta información Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Y comparte el video Y nos vemos en la próxima